Gracias. El premio Día del Veterinario, rápido, sale hacia la delantera el número 2, pequeña ventaja sobre el 5, en la tercera ubicación por fuera queda el 7, en la cuarta ubicación por dentro queda el 1, más atrás abierto el 6, más abierto el 8, el 10, el 4, cierra la marcha, descontado los primeros metros, ahora el 7 saca pequeña ventaja sobre el 12, en la tercera ubicación por dentro queda el 5, más abierto el tornillo el número 6, por dentro queda el 1, más abierto el 10, el 3, el 9, el 8, ahora cierra la marcha el 4, recta final, últimos 400 metros para el disco, ahora el 2 saca pequeña ventaja sobre el 7, en la tercera ubicación se manda por dentro el número 5, por los palos queda el 1, más abierto el 6 que viene rápido, faltando 200 metros para el disco, ahora el 2 estira ventaja sobre el 6, que insiste por fuera, en la tercera ubicación queda el 1, más abierto el 5, pocos metros para el disco, el número 2 pequeña ventaja sobre el 5, y el 4 en ese orden cruzado del disco. Gracias. 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 Gracias.